Enlazador de mundos espectral KIN 206 Disuelvo con el fin de igualar Divulgando la oportunidad Sello el almacén de la muerte Con el tono espectral de la liberación Me guía mi propio poder duplicado Mila Kesh Te reconozco, valoro y respeto Viernes 15 de diciembre del 2017 En calendario gregoriano Tenemos el día de El enlazador de mundos espectral Buluk Cine El KIN 206 Liberamos creencias que nos limitan Para trascender el ego Enfrentar esos miedos Practicando el desapego Soltando Soltando El enlazador de mundos Simi Es el sello solar número 6 De los 20 sellos solares mayas En la cosmovisión maya es el poder de la muerte No la muerte No la muerte como nos han condicionado a verla como un final Como algo que temer Como algo desagradable La muerte como una transición La muerte como soltar Como desapego El enlazador de mundos Nos invita a soltar Nos invita a soltar La mayoría de las personas tenemos muchos apegos Decimos que no Pero sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo La felicidad es una decisión personal Nadie ni nada Te puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo En tu misma Si no soltamos Es probable que transitemos alguna crisis Es una manera De la fuente creadora De invitarnos a hacer un cambio Que hemos negado Sin crisis No hay entendimiento Crisis Es igual a oportunidad ¿Qué situación Relación Relación Trabajo Se beneficiaría Si sueltas Quizás no te das cuenta Y has creado alguna relación Codependiente Toda crisis Es igual a oportunidad Trae un regalo Cada una de ellas No lo vemos en el momento Pero es así El enlazador Nos invita también A aceptar lo que estamos viviendo Amar lo que es La mayoría nos cuesta Es el ego La mente Que se niega Y siente que podría estar mejor Y en vez de aceptar lo que vive Se niega Es una manera Para crear sufrimiento Tomó a todo el universo O llegar a ese punto Para que nosotros Lo queramos cambiar Cambiamos lo que podemos De nosotros Lo que no Aceptamos El enlazador de mundos Nos recuerda Que eventualmente Todos trascenderemos Ese portal De la muerte Que la vida Es una oportunidad Para elevar Nuestro nivel De conciencia Es lo único Que nos llevamos No nos llevamos Las posesiones Los bienes Sin importar La cantidad De dinero Lo único Es el nivel De conciencia El nivel De vibración El tono Número 11 Es el tono Espectral Las dos barras Y el punto En malla Recordando Que son 13 tonos Y el sol Quine Es la combinación De 20 sellos Con 13 tonos Nos da las 260 Frecuencias Combinaciones O quines El tono Espectral Nos invita A liberar Liberamos Con el tono 11 Especialmente Creencias Que nos limitan No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Para Alcanzar El propósito Que nos marca El guerrero Y lo hacemos A través De la energía Del enlazador De mundos Liberar Creencias Que nos limitan Las creencias Son contratos Familiares Nos las inculcaron Nuestros padres A ellos Los abuelos Y así sucesivamente Es por eso Que repetimos Patrones Abrir la mente La mente Funciona Como un paracaídas Solamente Cuando está Abierta Que creencias Te están Limitando Es muy Difícil Hay ciertas Creencias Y hay creencias A diferentes Grados Hay unas Que ya están Sumamente Enraizadas Conforme Más pasa El tiempo Es más Difícil De disolver Esas creencias Pero ahora Más que nunca Se van a ver Confrontadas Con toda la Información Que está Que está Surgiendo Y nos está Diciendo Realmente De por qué Esta ilusión Que nos hemos Perdido Como se nos Ha engañado De alguna Manera Se nos Ha controlado Y cada Quien cree Su propia Experiencia Nos vuelve A guiar La energía De Simi Del enlazador De mundos Nuevamente Es practicar El desapego El desapego No significa Poseer Nada Es que nada Nos posea La mayoría Decimos que somos Desapegados Pero Hasta del teléfono ¿Verdad? Estaba viendo Ahí Un video Que salió De la chica Que en una Cámara de seguridad Que iba caminando Muy tranquila Ella En su teléfono Haciendo ahí Como escribiendo Y se cayó En una fuente Y guau ¿No? Te das cuenta Yo si he visto Mucha gente Que ha estado A punto De accidentarse Y todo ¿Verdad? Como nos Nos poseen ¿Verdad? Las herramientas Pasan a ser Una necesidad En vez de utilizarla Que utilizarla Como herramienta Pero si estás Manejando Caminando Y eso Es como Procurar ¿No? Luego lo haces No es que es muy necesario Como si fuéramos Tan importantes ¿No? De que tengo que hacer Esta llamada Yo no Antes si hubo un tiempo Que estaba poseído Totalmente Por la tecnología Ahora la utilizo De alguna manera Y cada quien ¿No? Gratitud infinita Soltar Desapegar Aceptar Lo que estamos viviendo Amar Lo que es ¿No? Como los trabajos De Byron Katie ¿No? De la maestra Amar lo que es Que es Importante Cuando amamos Lo que sea Lo que sea Realmente Somos felices Pero sentimos Que hay ciertos momentos Que son mejores Que otros Y todos son hermosos Porque son únicos Irrepetibles Aprende a estar bien Contigo mismo Contigo misma Especialmente En estas Celebraciones ¿Verdad? Mucha gente Se comienza a sentir mal Porque no tengo pareja Y estoy solo Y sola Y cuánto tiempo más Y cuántos años más Aceptar Lo que es Si lo estás viviendo Es porque el universo Es la manera De que es lo que más Te ayuda Una vez que lo aceptamos Lo trascendemos Comienza a cambiar Todo Pero mientras nos resistamos No va a cambiar Trabajar en nosotros La mayoría Está pensando Ahorita En qué regalo Comprarle a alguien Que le va a dar Un regalo Que va a pasar Más tiempo Buscándose el regalo Y le gustará Y qué tal Si no Y esto Y a fin de cuentas Lo más seguro Es que no le va a gustar A la persona Te va a decir que sí Con una sonrisota Pero por adentro Ay Y esa persona Lo va a guardar Y el año que entra Se lo va a regalar A alguien más ¿Qué tal Mantenerte en paz En armonía? ¿Qué tal Si todos trabajáramos En eso En vez de De tanto Qué lindo ¿Verdad? De alguna manera La celebridad Pero hacerlo un poco más Como de trabajo personal Porque está como Todo muy materializado De alguna manera Y es como debe ser Seguimos Y ya casi finalizamos La onda encantada Del guerrero Si Trece días Para trascender El ego No somos Esa personalidad Nuestro valor No depende Por el título Aunque estés En una compañía Y tengas un título Muy importante O sea Tu valor No depende De eso Porque si te quitan El título ¿Qué pasa? Entonces muchas personas O sea Cuando les quitan El título Se vienen para abajo Se deprimen Y todo ¿Verdad? Y hacen cosas Impresionantes Porque ya no se identifican Sentían que su valor Era de eso Se lo quitas Por eso un guerrero No se identifica Enfrenta los miedos Si no los enfrentas La fuente creadora Va a crear situaciones Para que los tengas Que enfrentar Es la única manera Que desaparecen Cuestionar con inteligencia La información Si te vibra Adelante Toma lo que Te sirva Lo que no Suéltalo No pelearse Con Con lo que no Adelante Y sigue tu camino Un guerrero va recogiendo Lo que sirve Y va desechando Lo que no Si te interesa Una lectura De tu carta natal maya Conocerte más Que mejor regalo Que tú mismo Que tú misma El autoconocimiento Información La cual te Te ayuda A conocer más Esa dualidad Las tendencias Conocer los retos Dones Desafíos Etcétera Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Iskamanipalam Al servicio Planetario Ayungunabku Evamaya Evamaho